Hola Mercé, ¿cómo estás? ¿Escucham? Ahí estamos escuchando tu grabación Bueno, vengo escuchando Y aquí hay un rulo que vos lo haces en el piano Decime vos si querés que lo hagas o no querés nada Bueno, el bolito ese, ¿lo querés? Lo hago derecho así como está. Gracias. 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 Gracias.